Luego de transcurrido dos meses de la realización de la convención del Partido Revolucionario Moderno PRM, será el miércoles de la semana en curso cuando juramentarán nuevas autoridades. Así lo informa Gervasio de León, que se desempeñó como el presidente del Comité Organizador del Sufragio en esta ciudad. Sí, ya para el próximo miércoles se estará convocando a la Asamblea de Delegados, mandatoria por ley, porque como sabrá todo el mundo, sobre todo los que están involucrados en lo que son estas actividades partidarias y políticas, los partidos realizan primaria, pero eso es solo para este asunto interno de los partidos. Lo que la ley y la Junta Electoral reconoce es la Asamblea de Delegados, y justamente se estarán convocando a unos 49 delegados que deberán estar presentes el miércoles a partir de las 4 de la tarde. Sobre el sector del partido que no está de acuerdo con alguna de las candidaturas y han pedido que los votos sean contados nueva vez, Deleón dijo que tras emitir el último veletín se establecieron ya los ganadores. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.